El Valle Azul, azul es mi corazón. Viene ganando, viene goleando, viene creciendo equipo de tradición. Viene ganando, viene goleando, viene llenando estadios con su afición. Se juega adicionales en el estadio de San Golquí. La barra del rey y la gente de Azul alienta. Al equipo que pone garra y calidad. La trota va al área. Hay rebate, gol. De Independiente, la pasión del Valle. El equipo campeón del fútbol ecuatoriano. El Valle se prende, el Valle se enciende. Azul, azul es mi bandera. Azul, azul es mi corazón. Azul, azul es mi bandera. Azul, azul es mi corazón. Viene ganando, viene goleando, viene creciendo equipo de tradición. Viene ganando, viene goleando, viene llenando estadios con su afición. Viene ganando, viene goleando, viene ganando, viene자는 San Golquí. Viene ganando, viene ganando, marca Terre, promedad au el Mar del Reino. Viene ganando, tiene ganando, viene bajando, viene ganando, viene ganando,inea 9899-8255-2256-1500. Gracias.